¿Qué le pasó a Alondra Torres en el brazo? Un impacto de bala y un razon en el hombro. Ah, sí, justo leí algo del hombro también. Sí, sí, eso sí es verdad. ¿Qué tan difícil ha sido lo de tu brazo? Mucha gente a lo mejor no se ha dado cuenta y otra que sí, pero... Uno es más corto. Uno es más corto que el otro. ¿Qué gustos tiene Alondra Torres? Me gusta el básquetbol, el fútbol. El boli me gusta casi, pero no lo puedo practicar. Pero más, así como que este me mama. El básquet, el básquet. El básquet, sí. O sea, yo no tengo la culpa de que mi papá haya decidido trabajar en eso o haya querido dedicarse como quien dice eso. Entonces, mi mamá me dice, pues no les hagas caso, yo no. O sea, para mí son como que... Es que mi papá no tiene miedo. O sea, era lo que todo el mundo decía, ¿por qué no tiene miedo? Entonces era de que le dicen, ay, ¿qué es el miedo? ¿Qué es eso? Esa palabra no es chiste. Para mí no es chiste, dice. Entonces, yo pienso que es como decía, pues yo no tengo miedo. No sé si has visto alguna vez un capítulo de Chupipodcast. Estoy en otro rollo. No sé si alguna vez has visto un capítulo, pero normalmente, y si el invitado quiere, empezamos cantando una canción. Yo soy muy malo cantando. Estamos igual, no preocupe. Pero es hacerle ahí a la mamada como que... Es para darle... Es como la bienvenida, pues, ¿me explico? Entonces, pues, por ser tú la invitada, no sé, me parecería a toda madre cantar la canción de Recordando a Manuel. Jalados. Entonces yo la empiezo, tú me sigues. A ver. Y hace tiempo que no está con nosotros. Él extraña y habló de Manuel. Por los llanos y la islamada. Cuando todos patrullaban, venían como 30 camionetas formando las caravanas. Chalecos, norincos y las cortas para trozar de volada. Deben de saber, no siempre fue malo, fue un hombre de campo si era él. Le mataron su retoño y se le metió el demonio. Ese día de la muerte del 4, marcó al viejo y cambió todo. Qué perro iniciar con esta gran canción, con este gran corrido, amigos. Así es que prepárense para un gran capítulo con mi amiga Alondra, Alondra Torres. Así es que vamos a comenzar esto que es Entre Compas. ¡Vámonos! Amigos, pues sean bienvenidos a este nuevo capítulo con invitado especial. El día de hoy, como ya vieron al inicio de este video, de este podcast, de este capítulo, pues está con nosotros Alondra Torres. Muchas gracias, primeramente, por darte el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros un poco de tu vida, de tus anécdotas. Muchas gracias para la gente que no te conozca. Ahí te dejo el micrófono abierto. Para los que no me conocen, mi nombre es Alondra, Alondra Torres. O mejor conocida como Alondra Torres en Insta, TikTok, donde busques. Empecé haciendo videos en TikTok. Me hice viral por un video de mi papá, donde ponía la edad que yo tenía cuando él falleció, y la edad que él tenía cuando falleció. La edad que tengo yo ahora, pues él sigue teniendo la misma edad. Y pues empezó a llegar un millón. Ya pues me habló para hacer otro podcast y empecé a agarrar seguidores. O sea, tú, justamente con ese TikTok, diste a conocer quién era tu papá. Sí, fue un TikTok, o sea, mucha gente va a decir, ah, lo hizo un papá, pero yo le dije, pues súbilo. De hecho, ni siquiera lo hice yo. O sea, me lo dictó una prima, le dije, no, pues hazme este video, le dije, para subirlo. Está chilo el tren, a ver qué sale. Y ya, pues cuando empecé a mirar, de que... ¿Tú en ese momento no tenías seguidores, pues? No, tenía que como unos 2.000 seguidores, 3.000, y de un día para otro llegué a 10.000. 15, 20, y ya tenía como 300 y algo de seguidores, 300.000 y algo, casi 500. Y me bloquearon la cuenta. De TikTok. ¿Y abriste otra? Abrí otra, tengo como 50 y tantos, 60. No recuerdo muy bien. Ok. Pues amigos, para los que no saben, un poquito en contexto, la señorita Alondra es hija de quien fuese un líder de los cárteles sinaloenses, ya tendrá, ¿cuánto tu papá que falleció? Como 9, 10 años. 9, 10 años. El señor Manuel Torres Félix, mejor conocido como el M1, el ondeado. Y muchos apodos. Y muchos apodos más. ¿Tú le decías algún apodo o lo mencionabas por su nombre? ¿Cómo le decías tu papá? No, yo le decía papá o papi. ¿No le tenías un apodo tú, pues? No, él a mí sí, pero yo a él ningún apodo. O sea, papá o papi o como sea. Sí, escuché que te decía tostada. Tostada. Astronautos. O sea, nada que ver con mi nombre. Astronautos está chingón. Me gusta. Tostada así está medio como, ¿qué pedo con ese apodo? Está medio ahorrarillo. Pero bueno, tú no le tenías un apodo así, pues, de que ya es que a veces... No, yo le decía mi gordis, mi... No sé, ¿sabes? No, puro papá o papi cuando quería dinero. Papi, me haces esto. ¿Era muy cariñoso tu papá contigo? Sí, con todos sus hijos. ¿Con todos? Con todos. De que, por ejemplo, se ponía en el cuarto a jugar conmigo. Y así, pues, pero... O sea, te dedicaba tiempo para jugar contigo. ¿Y como qué jugaban? En el cuarto nos poníamos a hacer unos coquilleros juntos. Contoso, a veces que yo lo arremedaba roncando. Porque dormía y roncaba bien fuerte. Así de que decías tú a la madre, viene pasando un tren por algún lado. Y ya, pues, me ponía a arremedarlo y decía, papá, tú roncas así. Y me decía, a ver, ¿cómo? Y ya me acostaba en el piso. Y yo, bueno, lo empezaba a arremedar. Y ya me decía, papá, ve nomás esta plebita. O sea, tu relación con él, si la recuerdas como muy apegada, cariñosamente. Sí. No era de que llegara a tu casa y rápido se iba o... No. A lo mejor en ocasiones sí, supongo, ¿no? Una que en ocasión. Por el tiempo. Sí. Pero sí te dedicaba también tiempo para jugar contigo, pues, estar contigo. ¿Cómo es la vida de una hija? Que es la pregunta que se hace todo mundo. De alguien que se dedica a eso. ¿Cuál es tu vida cuando él vivía? O sea, ¿cómo era tu vida? ¿Tú ya lo asimilabas? ¿No lo asimilabas? Pues, cuando estaba chiquita, pues, era como que ya tengo todo. Vivo con mi mamá, mi familia. Era como no sabía, no entendía bien todo ese show de mi familia. Entonces, pues, ya después del accidente y eso, pues, ya fue como... No capté en el momento, pero, pues, ya dije, no, pues... Entonces, me fui a ir al rancho. Y en los ranchos era de que... Ah, vamos a ir al rancho porque ahí viene gobierno. Vamos a otro rancho, sí. ¿Eso tendrías tú qué edad? Como algunos seis años. Seis años. Pero ya te dabas cuenta del movimiento, pues, de que... Sí. Ya cuando miraba que salía con los trapos en la mano, bajó uno para el carro. O sea, eso yo lo he visto en series, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, a mí me gustan, no sé a ti, las series de los narcotraficantes. Me gustan. Me gustan un chingo. O sea, yo en lo personal no me dedicaría a eso, pero me gusta porque, ¿sabes? Que se envuelve un papel sociopolítico. Ajá. O sea, tiene que ver todo mundo, no nada más el narcotraficante. Todos que hemos logrado, pues. Ajá. Todo conecta con todo. Hasta los artistas, los cantantes, el gobierno, la televisión. Todo está conectado y está bien chingón cómo... Cómo todo, cómo funciona ese mundo. Y me mama verlo y me mama leer libros sobre... ¿Sabes? Entonces, para mí es un gusto tenerte aquí, que me platiques un poco de cómo, de justamente eso que dices ahorita, que salían con los trapos en chinga corriendo y vámonos. Entonces, ¿tú lo viviste? O sea, ¿tú alguna vez has visto una serie de narcotraficantes? Sí, la muy famosa cuarenta de El Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos. Sí, la que... ¿Nunca viste Pablo Escobar? La admiraba, pero nunca las acababa. La esa sí la acabé toda completa. ¿Y te tocó ver escenas donde salen corriendo y...? Sí, donde que... Ah, viene una balacera, fue muy corriente. Nunca nos tocó... Bueno, a mí nunca me tocó en la balacera y... Pero así por gobierno, pues. Ah, si te cae, viene gobierno, vámonos. Entonces, esa escena es muy típica en ese tipo de series. Entonces, tú decías, no mames, sí pasa eso. Sí, después dije yo, no, no, sí. Y eso sí no es mentira, ¿sabes? Ajá, porque hay muchas cosas ficticias, pues, también dentro de... Sí, pues, es como... Hay cosas reales y como que tienen que meterle verbo, tienen que meterle... Drama, pues. Drama, pues, y meten cosas que a lo mejor no, y a lo mejor sí, pues. Ajá. O sea, gente que no vive en ese ámbito, decir, no, pues, a lo mejor todo es mentira. Pero yo, por ejemplo, te podría decir, eso es de verdad, eso no es verdad. Entonces, a lo que yo viví, pues, ya es que no todos viven igual o no todos viven igual. Te menciono, Pablo Escobar, porque en el podcast con mi compa Oz mencionas que a tu papá le gustaba sentir la adrenalina. Sí. De que en algunas ocasiones te tocó que, ah, ¿dónde vienen? Espérense, que vengan más acá y... Sí, pues, venían dando la puerta y él bien a gusto sentado arriba del carro, ya que venían entrando. Vámonos, pues, vámonos. Entonces, en una escena de Pablo Escobar, digo, no sé qué tan cierta sea, pero también el vato se relajaba, se ponía los tenis. Espérense. Calmado. Sí, ya que estaba acá a la vuelta de la esquina, vámonos. Sí. Se daba el tiempo de acomodarse, esto, como que también se... Una cosa es que te gusta ver a Neina y otra es como que estoy seguro de que, valga la palabra, me la pelan, pues. Entonces, por eso te preguntaba si viste a Pablo Escobar, porque lo relacioné mucho con eso, como que sí será cierto que a estos personajes les gusta sentir como que, pum, el peligro y pum, vámonos, ¿sabes? Es que yo siento que no he sentado, ¿sabes? Porque a lo mejor hay alguno que dice, no, pues, no quiero arriesgarme de que al momento salir, no la hagamos, o esto. O otros que dicen, si la hago o no la hago, vámonos, ¿sabes? Pero, por ejemplo, mi papá... Es que mi papá no tenía miedo. O sea, era lo que todo el mundo decía, ¿por qué no tenía miedo, pues, ¿sabes? Entonces, era de que le dicen, ay, ¿qué es el miedo? ¿Qué es eso? Esa palabra no existe. Para mí no existe, dice. Entonces, yo pienso que a veces como decía, pues, yo no tengo miedo. Y sin miedo, pues, no me hace nada. Entonces, ¿tú te das cuenta de esta corredera que a veces pasa que sí, que nos movemos de casa, de rancho, de cosas? Entonces, ya vas entendiendo como que tu vida no es la típica vida del vecino, pues. Entonces... Sí, no es como... ¿Se le puede decir tan normal? Porque, o sea... Yo diría típica, porque en este mundo yo considero que nada es normal. Nada. Entonces, pero sí hay cosas típicas. Que la vida del vecino se parece a la del otro vecino y a la del otro. Ah, sí. Que van al trabajo, vienen. Nació y desarrolló. Pero tú viste, te diste cuenta que no tienes una vida típica, que tienes una vida un poco diferente. Sí. Entonces, ¿cómo empiezas a tomarlo? ¿Cómo una niña dice, mi papá es quién? O sea, no fue como decir yo, ah, mi papá es esto, es el otro. No. O sea, para mí siempre mi papá fue como que... Mi papá, pues, ganadero. Siempre. Para mí. Sí. Y así, pero no fue como que yo dije... Pero no te preguntabas, ¿por qué lo siguen? ¿Por qué lo...? No, nunca me hiciste preguntas. Mi papá, nunca fue como de que se pusiera a explicarnos, ah, me siguen por esto, por esto, pum, pum, pum. Nunca fue así. Siempre la familia, aparte de sus problemas, es de sus negocios. O sea, sí, todos éramos punto y aparte de que... Familia y negocios aparte. Sí. Nunca fue de que, ah, si tengo un problema, nosotros, pues. Solamente, pues, como quien dice, pues, lo de mi brazo, pues, sí fue por algo así. Pero de ahí en frente, nada pasa. ¿Y las noticias? ¿No las veías? ¿No las tomas en cuenta? Porque ahí se dice de todo. O sea, tú prendes la tele, las noticias, y en ese momento, y hasta su fallecimiento, tu papá fue un líder. O sea, fue alguien que no era cualquier cabrón que estaba en un cártel. Y, pues, era alguien que marcaba, que se mencionaba, que fue muy famoso, que hasta la fecha sigue siendo muy famoso y muy recordado. Entonces, no es ser hijo o hija de alguien que, ah, se dedica, porque de esos se deben ver muchos. Sí, sí. Muchos. Pero tú eres hija de alguien que fue, me atrevería a decir, mundialmente conocido. Sí. Entonces, las noticias, qué pedo. Pues, sinceramente, de chiquita no caminaba la tele. Y hasta la fecha. O sea, no soy mucho de mirar la tele. Me la pasé un mes y pasadito o antecito del mes en un hospital. Y nunca fueron de que, ah, vamos a poner noticias. Nunca. O sea, de peores caricaturas. O me gustaba mucho pasar jugando con mis sobrinos o así. Pues, nunca me la pasaba en un cuarto. De chiquita siempre soy imperactivo o imperactiva, como me quieran decir. Entonces, no fue como que yo me pusiera a ver la tele o un reportaje en el periódico o algo así. Siempre fue como de que, no era que me evitaran hacerlo, porque nunca fueron así pues de que me escondieran las cosas. Todo era como que, si te enteras, es lo que puedes saber, pues, no concreto todo. Entonces, nunca fue como que yo me pusiera de que, ay, amo, quiero ver las noticias o algo así. Jamás. Mencionas, por ejemplo, lo de tu brazo y lo incluyo con las noticias. Por ejemplo, si tú entras a internet, tú buscas y mucha gente pregunta eso, lo de tu accidente en el brazo. Es una pregunta que se repite incluso en Google. ¿Qué le pasó a Alondra Torres en el brazo? Seguramente te han hecho esa pregunta mil veces. Sí, en mis historias, en mis TikToks, ah, ¿qué le pasó en su brazo? ¿Qué tiene en su brazo? Y hay gente que le responde, no, pues fue esto, pero dice, no, no creo, que no sé qué. Lo que dice internet, San Google, como dicen, es que tú tuviste un accidente, obviamente, con lo de tu hermano y es un impacto de bala. Sí. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad. Es verdad. Sí. ¿Tú tenías cuatro años? Cuatro años tenía cuando un impacto de bala y un razono en el hombro. Ah, sí, justo leí algo del hombro también. Sí, es verdad, mucha gente dice, es mentira o la gente lo inventa, porque es que, por ejemplo, Wikipedia se puede editar por la gente después de que se edita por otras personas, y mucha gente deja pensar que lo ponen, pero sí, sí, es verdad. Fue un accidente de bala y un desprendimiento dentro del brazo derecho y un razono en el hombro. ¿Y fue difícil para ti? O sea, ¿qué tan difícil ha sido lo de tu brazo? ¿No tienes complicaciones o sí sientes algunas complicaciones? Mucha gente a lo mejor no se ha dado cuenta y otra que sí, pero... Uno es más corto que el otro. Y nunca me fue difícil el decir, ah, no quiero salir porque me van a decir tú por las cicatrices. Y tampoco ni mi mamá ni mis hermanos ni nadie fueron de que, ah, te vamos a poner manga larga porque no te miren las cicatrices. Nunca. O sea, para mí fue normal crecer con mis cicatrices. Sí, pues los normalizaste y está bien. Sí, de hecho me gustan mis cicatrices. Y hasta la fecha no me avergonzó porque digo yo, o sea, yo sé que no cualquiera aguanta tantas operaciones. Ah, fueron varias. Sí, fueron varias operaciones en Estados Unidos, en Cuba, México y aquí, en acá. O sea, eso era para conservar el brazo, pues. Sí. Porque si no se hacían podías perder la extremidad. Al principio eso me dijeron y fue la primera cirugía, pues me lo querían empotar porque, o sea, el brazo era como, miras tú y dices, a la madre. O sea, ¿cómo fue que hicieron, que reconstruí? ¿Cómo reconstruyeron? Sí. Entonces duré más o menos 10 horas, 11. La primera cirugía en cuanto me puse el accidente, como 10 horas más o menos. No voy a exagerar porque van a decir, ay, qué exagerado. Fue lo que me dijeron a mí, ¿no? Como 10 horas más o menos y salí, pues, mi mamá me cuenta que yo dormía así con el brazo colgado del, del techo del hospital, del cuarto. Ok. Entonces, decían, no sé, si le ponen los dedos así como morados o algo así, es porque no le está circulando la sangre y, pues, sin preguntar, lo tienen que amputar. Y de que decían, no, pues, se lo vamos a, a reconstruir, pero va a quedar inmóvil, no va a tener movimiento. A los meses recuperé el movimiento y nunca se me puso morado el brazo. Y de ahí para adelante no paran los chéveres. Eh, de ahí para adelante no paran los chéveres. No, o sea, qué chingón que, te veo que lo mueves a tomar, o sea, no tienes una complicación para agarrar, por ejemplo, un vaso o lo que sea. No le nada, o sea, todo tranquilo. Pues, qué chingón la tecnología, cómo va a, como tú dices, tú conoces, tú viste a lo mejor esas fotos de que, no mames, cómo pudieron reconstruir este pedo. Sí, o sea, y, y, y que no te tuvieron que poner, pues, últimamente ya también existen las, las manos, ¿no? Las biónicas, los pies biónicos. Ah, los brazos robóticos, como dice mucha gente. Que también eso está pasado de lanza, pues, cómo, cómo, cómo cada vez se acerca más a la, o sea, neuronalmente, cómo está conectado y cómo que el hecho de que tú le digas con tu mente agarra el vaso, lo agarra, pues, está bien pasada la lanza, pero qué chingón que lograste conservarlo y qué chingón que lo normalizaste y qué chingón que puedes vivir con ellos sin tener un pedo ante la sociedad, pues. Y, o sea, por ejemplo, en mis TikTok mucha gente me dice, ah, mano de esto, mano del otro, y yo como, ok, wey. O sea, que justamente si recibes un poco de hate por ese lado. Sí, pero es como que, ya, wey, ya, supéralo. No te cansas de comentar eso. O sea, en internet existe para muchas cosas. ¿Sabes de quién soy hija? A ser un cultivo. Espera, ahí voy. Mucha gente le pone, no sabes de quién es hija, wey, no sabes de quién es, y yo como, ya, no se tomen por ese lado. Pero es que, mira, internet es una herramienta muy chingona, pero también le da valor a gente que no tiene los huevos de enfrentar. Porque estoy seguro que esos usuarios ni siquiera tienen foto de perfil. Ah, no, 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 Es raro que tiene, o sea, menos que sí, y tienen seguidores, de que, ah, mil, dos mil seguidores. Que digo yo, bueno, este es valiente, o sea, mira, mira, Pero lo otro es que, dos, tres seguidores, y seguir como 80, y sin bote de perfil, y un usuario de user, tal, tal, y tal. O sea. Sí, sí, son gente que está frustrada con la vida, está buscando sacar su, sus pedos ahí en internet, que son la mayoría, porque estoy seguro que de frente dudaría que alguien te dijera, o tratara de hacerte sentir mal, la neta, con todo respeto. No, pues quién sabe. ¿Estudios? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Qué haces? Estudio, voy a pasar a la universidad en agosto, y me recibo, me dan, en mi graduación es el, en unos días. Ok. Y voy a estudiar arquitectura, voy a ser arquitecta, ya que, sí, mucha gente dice, ay, pero vas a estudiar con el dinero de tu papá, y quieres ser, ya no es mi pedo. O sea, yo también estudié con el dinero de mi papá. Yo también, todos estudiaron con dinero de su papá, o sea, todos, no es como que yo soy la única. La gran mayoría, hay unos que sí, y mi respeto, para la raza que sale adelante. Que desde morrillo, pues, de que buscan la vida y eso. Y, y por ejemplo, yo siempre he dicho, hay personas que tienen la oportunidad de estudiar, y no lo hacen, y las que no lo tienen, lo quieren hacer. Entonces, si yo tengo la oportunidad de hacerlo, hay que aprovecharlo. ¿Y te gusta la arquitectura desde hace mucho, o apenas te empezó a gustar? Cuando estaba chiquita, en mi casa, bueno, en el rancho más bien, hicieron una barda así altota. ¿Hicieron o hiciste? Bueno, hicieron y contribuí. Oh, ya, sí, recordé ya, que una carrucha, ¿no? Sí, ahí andaba yo, o sea, con un yeso hasta acá, hasta arriba, yo como que así, vamos, ya. Entonces, yo siempre decía que iba a ser, yo no sabía que en ese momento se era arquitectura, arquitecto, perdón. ¿Qué decías? Albañilo. Albañilo, yo ser albañila, albañila, ser albañila, yo me decía mi tío, no, pues de que ser arquitecta está más chilo, yo no, yo quiero ser como usted, yo quiero llegar con la carrucha y tirar esto, juntar aquello y el otro. Y hubo un tiempo donde esa yo quería estudiar medicina, pero después, la que me acompañó, la que está ahí abajo, ya me dijo que está muy pesado, dije yo, no, medicina, queda descartado, mejor vamos a parque. Y me arrepentí, te lo juro. Y hablando de la escuela, ¿nunca sentiste algún trato diferente, ya sea tanto de rechazo, como de beneficio? Nunca me afectó, solamente que me decían, ah, no, ten cuidado, o eso, yo les decía, yo me hice cuidar sola, ya tengo desde los cuatro años, ya aprendí qué debo hacer y qué no debo hacer, qué soy capaz de hacer yo sola y qué no. Entonces me decía, ay, no hagas esto porque te vas a golpear, no agarres aquello. No me daba por mal lado porque se veía que me lo hacían por mi bien, pues de que me fuera a golpear, pero me enojaba porque decía yo, si yo lo puedo hacer, ¿por qué me impiden hacerlo? Como por ejemplo, jugar fútbol o básquetbol. No te querías sentir excluida de hacer algo. Yo quería hacer todo igual que los demás. Entonces yo les decía, si yo tenía persona igual que tú, que tú, igual, la única diferencia, que tengo un brazo más corto que el otro y que lo tengo más chingón que tú. Así. Pero nunca fue como que yo dijera, ay, me siento mal porque no me dejaron jugar. Yo como, si no me dejas jugar, pues dame otro balón y me voy a jugar sola. Así. Nunca me sentí mal por ese lado. Y por el lado, por ejemplo, de ser hija de tu papá, obviamente, se sonó como raro, por ser hija de tu papá, pues sí, ser hija de Manuel Torres. Yo he visto en las series, por ejemplo, de que a veces no los dejan porque, ay, por cuidar a los alumnos, a los otros y que no sé qué, que es un peligro tener a este niño, a esta niña. o al contrario, darte más beneficios por ser hija del dicho personaje, pues. Es que mira, a mí no me gusta que digan, por ser hija tal, te vamos a hacer el favor en esto. O sea, de que muchos han de decir, ay, te da en la escuela y compra calificaciones. No, si saques cinco o seis, seis me quedan. No es como que yo, ay, póngame siete, digas, y no, por esto. No, nunca. Y además, yo tengo prohibido, pues, amenazar una escuela. O sea, me corren automáticamente y quedo sin estudios. Pero, por ejemplo, si había uno que otro niño, no era miedo, sino como vergüenza porque decían, ay, es una niña que tiene todo, caprichosa, y que no sé qué. Y uno no es así, a lo mejor no va a decir, ay, quítate o algo así. O sea, no. O sea, por ejemplo, a mí no me importa si tienen o no tienen, pues mucha gente piensa eso. ¿Tú estudiaste en escuela pública o privada? En escuela privada. ¿Todo el tiempo en privada? Realmente, una vez me tocó ir a una escuela pública un día, pero regresé así de que parecía chango, te lo juro. Toda peinada y sucia y mi mamá dijo, no, jamás. Pero, ¿qué te hizo llegar así? O sea, ¿por qué una escuela pública te hizo regresar como chango? Porque era pura tierra. O sea, si te encuentras en escuelas privadas, pues, y es poca la tierra, pues, solamente eran maceteras. Y es raro la escuela que tienen una cancha, pues, así, con tierra. Pero esa era pura tierra. Había poco cemento, como quien dice. Sí, pero era muy pública entonces. Demás. Y llegué y ahí me gustaba correr. Entonces, yo cuando sudaba, yo hacía esto. Me levanté la camisa y me tallaba la cara. Mi cara quedaba marcada aquí en la panza y en todos los lados. Entonces, dije a mi mamá, esta no es pela pública, no la sé. Y me llega de lo peor a la casa y el uniforme no va a durar mucho. Entonces, el primer día rompí el uniforme. Ya no fui. Entonces, llevé como, ¿qué? Como unos dos meses, tres más o menos, maestro en mi casa. Pero fue por problemas ya más personales. Y estuvieron yendo al rancho y ahí no estaban clases. O a veces que nosotros íbamos a su casa, pero pues de que del rancho a la casa de la maestra y la maestra para atrás. No fue como, me quedaba, démonos de pinta, pero no. ¿Qué gustos tiene Alondra Torres? O sea, ¿te gusta la música? ¿Algún deporte? Me gusta el básquetbol, el fútbol, el boli me gusta casi, pero no lo puedo explicar. Pero más, así como que este, más. El básquet. El básquet. Sí. Muchos me preguntan que si me gustan los pueblos corridos, pero no sabes. Escucha Machine Bad Bunny, canciones. O sea, en cuanto a la música eres más de reggaetón y música urbana. Uno que entra corrido, pues me gusta de que, ah, qué bad Bunny. Ah, pues mira, traíamos un músico ahorita que veníamos, bien ambientado. Y no es como que me ponga corridos de que, ah, sí se pongo de que, ah, salió este corrido de mi papá o de otra persona. Lo escucho. Pero no es como que digas tú, ay, de diario escucho corridos. No. De los corridos de tu papá mencionas que te gusta mucho y que uno de tus favoritos, o si no es que tu favorito es uno del potro, sin el, no de, sí, del potro. De, algo de los llanos, ¿no? Yo fui el señor de los llanos. Yo fui el señor de los llanos. Y que también te gusta justamente con el que empezamos, que es recordando a Manuel. Sí, De los corridos que le hacen a tu papá qué tanto es verdad, qué tanto es mentira, ah, como tú lo has escuchado, o qué tanto es ficción, o cómo los escuchas tú, muy apegados a la realidad o no tanto. Es que hay unos que sí le meten de más, pero hay otros, por ejemplo, uno que canta Joel LLP y, Joel DLP, perdón, y este, grupo H100 y otro cantante, no me acuerdo, Los Mayitos, se llama, yo no era malo, yo fui amigo. Ese es, tiene más verdad que mentira. Ok. Es uno de los corridos que digo yo, este se pega más a la, a la realidad, pues, y el de Recordando a Manuel también. No es un corrido que platique mucho su vida, pero sí tiene uno que otro a todo. Pero mencionan mucho, en los corridos se repite mucho la retro, que es una retroexcavadora, supongo. Sí. Que mencionas que a tu papá le gustaban mucho. Sí, mi papá era de que súper fan, literalmente, a veces que le traían una retroexcavadora y mandaba a pedir otra y se descomponía una desarmadora nueva y así pues, hasta para todos. ¿por qué le gustaban tanto? Esa es más mi duda, porque, o sea, está bien raro ese gusto, ¿sabes? Es que no sé, ¿sabes? A mí me ha preguntado, digo yo, o sea, ya por ejemplo, los caballos, pues ya se tropearon, es el animal, pero yo digo yo, ¿por qué una retro? ¿Por qué una retro? aquí que da fan de retroexcavador. no sé si él construía o le gustaba mucho la construcción. Es que le gustaba mucho donde metía la cuchara de la retroexcavadora sacaba agua, donde fuera, fuera de que estuviera más seco del mundo sacaba agua, entonces yo pienso que le gustaba mucho, no sé, la suerte, decirlo, pues le meto aquí, fue un... Sí, sabía usarla muy bien, pues, porque supongo yo que tiene su chiste, nunca me he subido ni a una. Es que hacen malas palancas así. ¿Tú has manejado uno o no? No. No. Pero yo lo miraba, o sea, no voy a decir que soy una experta, pero más o menos me acuerdo de que... Mirabas cómo está el cuadro. Hay palancas, son como unas seis palancas y unas para que se mueva de lado, otras para que suba y baje y así, pues, un rollo, tienes que saber aprenderte la comida de cada una, porque un movimiento que hagas mal, pues, no es como que la vayas a cagar, como dicen, pero pues... ¿Y te paseaba en la retro o no? Sí. ¿O él solo se paseaba? No, es que le llevamos comida y yo y mi mamá y mis hermanos y nos subíamos con él y tenían estero y todo y una vez... A las tuneaba, a las tuneaba. y andaba ahí con unos corridos en canciones y en la cuchara lo que es así con lo que escarba nos subió a nosotros y nos daba vueltas. Ah, y yo, sabes, de niño siempre quise, o sea, yo miraba esas máquinas y decía, ¿cómo se sentirá subirme a esa madre a donde va el ganchito acá? Está chilo, está chilo. O sea, tú ya viviste esa experiencia. Está chilo, la neta, está algo bien. Bajas todo así como totalandado, pero está chilo. Ahorita que dices que tu papá traía los estereos y los corridos, a él se escuchaba corridos, a él se le gustaban. Pues es que... Pues sí, pero no como que digas tú, ay, es fan de los corridos, ¿sabes? Es como que... Tú sí escuchabas, perdón, tú sí escuchabas que escuchaba qué música. Pues es que ponía canciones... Viejitas. ...tipo una canción, el vato gacho, no sé de qué año sea. O sea, el vato gacho. No, pues yo tampoco sé de qué año sea esa canción. Dime, o sea, canciones random. ¿Nunca lo escuchaste escuchar, por ejemplo, música urbana? No. No, en reggaetón o nada. Imagínate mi papá con Bad Bunny. Estaría que... Imagínate en la retro acá, Bad Bunny, bebé. No, mi papá nunca escuché así canciones urbanas. O sea, así como tenía el gusto de la retro, que para mí es un gusto extraño, porque pues, ¿qué? O sea, qué chido puedo de aquí. Pues imagínate ahora que también sea como que, no, mi papá era fan de Daddy Yankee, la madre. De J Balvin, la madre. No sé, o sea, sí le gustaba mucho escuchar cantar a mi hermano. Le gustaba escuchar cantar a tu hermano. Al que falleció. Ajá. Porque él sacó un disco. Ok. Pero no era de que lo pusieran frente a nosotros, pues, era de que para él solo. Pero siempre que íbamos nosotros ponía canciones así bien raras, qué sé yo. ¿De qué año es esto, papá? Yo he visto que tú tocas la guitarra. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta la música? Y no, no, pero no piensas profesionalizar eso o es un hobby nada más. Pues a veces que lo tomo como hobby, pero es que digo yo, estré chilo sacar o grabar una canción con algún amigo. Porque tengo amigos que cantan, por ejemplo, Daniel Hernández, Rodrigo, Juan Freire, así. Cantan, y ser estré chilo pues porque tengo un tío que también tiene un estudio y así. Y pues, como quien dice, ya tengo lo necesario para hacerlo pues, pero no lo hago porque digo yo, no sé, siento que canto feo. No, y ahorita que empezamos cantando, no desafinas la neta, o sea, yo sí, yo sí. Pero la neta me gustó mucho cómo iniciamos el podcast cantando una canción, este, recordando justamente a tu papá, que de hecho no sé si es el corrido más famoso que él tiene, ¿verdad? O conoces uno que sea más famoso. Según yo, es el más escuchado porque pues tiene muchísimos corridos entonces pasa a ver. Por eso, pero ese sí es, ese sí suena. ¿Dónde vaya? O sea, hasta la fecha es como, es como de esas canciones que les llaman himnos pues que se, no pasa el tiempo, o sea, tú puedes escuchar ahorita Jefe de los Tigres del Norte y lo sigues escuchando y la compusieron hace 20 años. Sí. Entonces, esa canción, así la veo yo pues, tu papá seguramente tiene muchísimos corridos pero, esa canción se volvió un himno pues. Es como que sobresalte entre toda la multitud. Ajá. Y qué chingón que sea una que, como tú dices, está un poco más apegada a la realidad, que es más verdad que mentira pues. pues es que hay unos que la verdad sí están exagerados. Y por ejemplo, ¿has visto el video? Ah, sí, sí, sí. ¿Se parece a tu papá o no? ¿O no? ¿Qué ponen ahí? es que mi papá, o sea, la carilla. O sea, para mí no se parece, yo no conocí a tu papá pero en las fotos, digo, pues no se parece tanto pues. No es algo que digas tú y son que menos idénticos, de verdad. Pero por ejemplo, mi papá era alto, flaco. Ajá. Tenía la carilla así medio alargadita. ¿Qué tan alto sería tu papá? Más o menos que yo. Unos setenta y cinco pues mi papá, un poquito menos que yo. Tú no eres tan alta. No. Sacaste a tu mamá. Mi mamá también es alta. ¿Has chingado entonces? Pues chingado. Es que para los que no saben, tienes dieciocho años, Tienes ocho años. Y no mames, estás así como que... De algunos quince. No mames, tres, quince, catorce. Por ejemplo, mis hermanas, tengo una hermana de veintitantos años y soy poquito más alta que ella. No es mucho. O sea, la estatura, la verdad, no, no, nunca me he puesto a medir, no sé, pero mi hermano es alto. Mis tres hermanos eran altos y las tres mujeres serían chaparras. Y mi mamá no es tan alta ni tan chaparra pues tiene su estatura normal. Medio. Ajá. Pero la mamá de mi papá sí era chaparra. Entonces, yo pienso que sacamos como la familia de ellos pues. Ok. O no sé. También que sí. O no sé. Diría el Panther. M que sí. O no sé. ¿Tienes algún gusto por algo? O sea, por ejemplo, yo tengo gusto por los tenis, ya te diste cuenta. Me gustan mucho. Colecciono tenis. Me mamas, mi vicio. Gasta. Primero gastar en los tenis que en otra cosa. Sí, la neta. Entonces, no sé si tú tengas algún vicio por algo así, relojes, cachuchas, no sé, algo. Las cachuchas. Las gorras. Tengo facilito 28 cachuchas. Y esa, por ejemplo, es la más cara que tengo. Esa es Gucci, ¿va? Sí. ¿Cuánto vale una gorra de esa? Yo nunca he tenido una. Por ejemplo, en Parfetch las encuentras a veces hasta en 6, 7, 8. 7, 8. Pero depende de qué tan. Pesos mexicanos. Ajá. No van a pensar qué dólares. 8 mil dólares. No, hombre, de que depende del diseño. Porque también, por ejemplo, ahí tienen mucho gravateado, que son así como de piel, ese rollo. Pues entre unos 10, por ahí, depende, 8. Pero no discriminas gorras, no dices pura Gucci. No, o sea, o pura Valencial. Me pongo la que más le queda al outfit. Porque, por ejemplo, en mis TikTok traigo con gorras de la Iron Trendy, que hay una marca bien chingada, la neta. O gorras que me mandan de otras páginas. Sí, pues no hay pedo que no sean de marcas de lujo, pues. O sea, eso no importa, pues mejor que me tape los pelos que tengo y todo bien. Pero no es como que me ponga como quien dice los moños de que quiero que sea de marcas y yo sí, no. Pero si una de marca está cara y te gusta y te la, pues sí vas por ella. O sea, si la compras. Si me gusta, le digo yo, me gusta esta chile, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Porque, por ejemplo, a mí me pasa eso con los tenis. Pero a veces hay tenis que valen 15, 20 mil pesos y los termino comprando. Pero es por el gusto, ¿sabes? A veces digo yo, prefiero gastar más en unos tenis que comprarme 20 camisas. Porque si la camisa te la pones tres o cuatro veces, no, no tiene más camisas. Pinche retrato. Exacto. Y unos tenis te los puedes poner 50 veces y nadie te dice nada. Entonces a veces que digo yo, no, pues si es más necesario el gasto en un tenis que en una camisa. Por ejemplo, yo me compro una camisa, yo prefiero darle uso que tenerla de ponérmela una vez y guardarla. No, hombre, prefiero darle uso de que, ah, pues la pongo ahora, una semana, dos, ve, pongo otra vez. Porque mucha gente, por ejemplo, dice, ay, no te quedas esa camisa, te la hemos visto como cuatro veces. Pues es tu pedo y nunca me miras. Pues ya no me mires. Aparte los ojos, o sea, no es mi pedo. Y, por ejemplo, en tu closet abunda la marca, la ropa de lujo o no tanto. ¿Qué tanto de tu closet es así como que, por ejemplo, en Gatumán, es que si estaba poniendo un aguacero ahorita en Culiacán. Por ejemplo, te traes la gorra Gucci, esa es CH, Carolina Herrera, y abajo traes deportivo Nike, ahí como que hiciste una combinación. De Nike, Dior y todo ese rollo. La mayoría de mis camisas, sí, sí, son de marca. Algunas, Guess, Psycho Bunny, Carolina Herrera, Fendi, depende pues. ¿Tienes alguna marca favorita o no? Me gusta mucho la Carolina Herrera. O sea, sí. CH, ajá. Entonces, no es como que yo diga, no es como que me ponga los moños de que, yo quiero esa camisa. Si no es de marca, no la quiero. No, no, pero normalmente tenemos una tendencia, pues por ejemplo, yo soy muy de tendencia de, ¿qué te puedo decir? Soy muy fan de Nike, soy muy fan de Jordan, soy muy fan de, ya de marca más de lujo exclusiva, soy muy fan de Off-White, pero, por ejemplo, Valenciaga tampoco me gusta, se me hace muy sin chiste. Dior me mama, se me hace bien perro, lo que diseñan. Entonces, tenemos como tendencias, pues yo sé que a lo mejor tú dices, si es de cuidado con el perro, no hay pedo, me la pongo, pues. Ah, sí, sí, sí. Pero, ¿qué tendencia tienes a, no tienes alguna tendencia sobre unas marcas? Me gusta mucho, la que menos tengo, pero más me gusta es la Off-White, ¿sabes? La Off-White, está riquísimo. Me gusta mucho por los diseños, pues de que los colores y cómo combinar. Son muy urbanos. Ajá, cómo combina que un dibujo con tanto desmadre. Sí, con cosas. Te digo porque tienes un flow muy tuyo, pues, no sigues una tendencia como tal, o sea, me doy cuenta porque traes una gorra Gucci, traes una playera CH, pero abajo traes un short deportivo que es Dior, y luego abajo traes un Nike. Y a mí me gusta mucho eso en la raza, pues, que no sigue como una tendencia de, esto tiene que ser sí o sí porque esto es la moda y lo que se está usando, ¿me explico? No, ¿sabes? No, soy así. Soy de que si un pantalón American le queda una camisa... Que es otra marca en el caso, pues. Sí, pues me la pongo, no es como que me ponga los menios de que si voy de carne rea la camisa, el pantalón también los tienes también. Tiene que ser de marca de lujo y todo. Ajá. Si te das cuenta, pues, nadie explica. Ajá. A veces que me pongo, a mí en sandalias a veces, en crocs, y con un short Dior o X-Short, y no es como que diga yo, ay, no voy a ser así porque no es de marca y no. ¿Sabes? Ajá. Y hablando de marcas y ropa y demás, tú seguramente, pues, te acostumbraste a esa vida de poder tener ese tipo de prendas. Te platico un poquito para que me entiendas un poquito más. Yo antes no tenía las posibilidades de comprarme lo que me compro ahorita. Ajá. Entonces, yo me acuerdo cuando no podía comprarme algunos tenis, algunas prendas, gorras, etcétera, y yo me fui dando cuenta como que mis posibilidades van cambiando. Pero tú, quizá desde que naciste, pues, tienes las posibilidades. Pues, irá, de chiquita no era que usaba ropa de marca, ¿sabes? Que yo me acuerde. Ajá. Porque, bueno, no sé, a lo mejor sí, pero pues no sé, yo no era como que, ay, me voy a poner esta camisa, ¿por qué no? Mi mamá me vestía todavía hasta los ocho años, mi mamá me cambiaba. Era como que, la marca que sea. Entonces, ya de grande, pues, ya miré, pues, dije, no, pues, para chile esa camisa, me gusta. Entonces, yo decía, no, pues, vale tanto. ah, pues, cómpramela. Pero, ¿te acostumbraste a que las cosas, o sea, lo que voy, veías las cosas más caras o para ti lo normalizaste también? Pues, lo normal. O sea, lo normalizaste, pues, para ti, por ejemplo, una playera podía costar tres mil, cinco mil pesos. A veces que mi mamá me dice, le digo, me dice, ¿cuánto costo? no, pues, cinco mil, cinco mil pesos. Me dice mi mamá, ve la cantidad y yo, lo normalizaste. Sí, pero eso es que, si hay camisas que digo yo, tan carísimas, como para comprármelas, ¿sabes? Ajá. Por ejemplo. Es que eso quería llegar, por ejemplo, yo ahorita, yo te digo, yo tenía unas posibilidades antes, oye, entonces, yo no lo normalicé y a veces como que, pero, o sea, por ejemplo, si unos tenis me cuestan diez mil pesos. Ajá. Para mí ahorita a lo mejor es como que, pues, sí, me los compro, pero el precio me sigue asustando porque yo vengo de cuando diez mil pesos se me hacían como, no mames, güey, ¿cómo te vas a comprar unos tenis de diez mil pesos? Estás loco. Una cantidad exageradísima, así de que. Hay un yo de antes que me grita, pues, y me dice, cabrón, son diez mil pesos. Y el de ahora me dice, pero no hay pedo, te los puedes comprar, cómpratelos. Entonces, ahí es donde quería que me cacharas, pues, como que para ti puede ser como, pues, son cinco mil pesos. Pero para otros pueden ser de que, a la madre. Sí, o sea, para alguien hasta unos tenis de dos mil pesos pueden ser carísimos, pero sí, sí creciste normalizando como costos de, de, de vida en cuanto a lo que, a, a cómo te vestías, pues. Sí, de hecho, pues, me acostumbré más que nada porque mi papá siempre nos daba todo, Era como lo que pidiéramos. Pero ya cuando, pues, se le faltó, pues, ya cambió todo. Y es que, pues, era el que, ya ganaba el dinero para la casa. Entonces, cambió todo. Nos limitamos muchas cosas. ¿Sí sentiste que hubo limitaciones? En ciertas cosas, no en todo. Pero, nunca me afectó, ¿sabes? No fue como que, ah, si no tengo esto, no, ya. Ya no soy yo. Ajá, pues, como que no, lo cambian por otra cosa. Ajá. Y siempre hay mucha gente, mucha gente dice de que, no, pues, sí, nació en cuna de oro, que no sé qué, yo como que, no sé, güey, pero, pues, eso qué. O sea, ¿sabes? Mucha gente dice. Pero pudiste haber sido tú, porque tú estás ahí, tú naciste, tú no decidiste dónde, ni cuándo, ni dónde nacer. Así como el que te critica, pudo haber nacido mejor o peor donde está, ¿sabes? Sí. Uno no decide dónde nace. A eso voy. Entonces, mucha gente, por ejemplo, he visto comentarios de que dicen, va a estudiar, pero con el dinero, a base de qué, de esto, de lo otro, que no sé qué. Sí, de dónde proviene el dinero. Sí, entonces, yo nunca contesto, ¿sabes? Porque digo yo, ¿por qué? Uno le contesta bien y pues mucha gente se agarra y se pica ahí, no hombre. Y a mi mamá le digo, pues, o sea, ¿yo qué culpa tengo? O sea, yo no tengo la culpa de que mi papá, pues, haya decidido trabajar en eso o haya querido dedicarse como quien dice eso. Entonces, mi mamá me dice, pues, no le hagas caso, yo no. O sea, para mí son como que, pues. Pero tú, tu papá, supongo, no sé si conozcas un poco de cuando era pequeño, ¿él tenía carencias o no? ¿Él sí tuvo o no? O sea, ¿cómo ves tú ese cuadro? Mi papá le ayudaba a mi abuelo a trabajar en el ganado y no fue como que vivieran en lujos. Entonces, fue como que él no quiso que nosotros viéramos, que sufriéramos más bien lo que sufrió él y mi mamá igual, pues, los dos provenientes donde mismo. Casi, casi un pegadito salió al mismo rancho. Mi papá es de los llanos y mi mamá es de un ranchito pues despuesito de ahí. Y mi papá siempre quiso buscar la manera de tener más y más y más para no vivir como el día chiquito. De no dejarnos la vida que él vivió, pues, de que no sufriéramos y nada. Y gracias a Dios, pues, vivo muy a gusto y vivo normal. En el podcast con el Osa me tocó vivir en un departamento y ahorita ya, pues, ya vivimos en casa y eso. Y mucha gente dice, no, que la que vive normalmente y que no sé qué, porque la que hace, pues, no sé si has visto unos tictos porque sale decorada y eso. Pues, ¿cómo decoración? ¿Yo qué culpa tengo de que mi mamá decora así? ¿Sabes? Pero, pero sabes que a veces se nos olvida, Londra, que somos una parte muy privilegiada en este país porque si hay mucha gente bien pobre, o sea, demasiada. O sea, a veces normalizamos el hecho de tener una casa, ¿Sabes? Sí, pues. O sea, yo no digo que soy rico ni nada, pero me va bien, afortunadamente puedo solventar muchas cosas que antes no y por eso quizá la gente te dice, ah, mira la que vive normal, normalmente. O sea, normalmente para ti, ¿no? Para mí, pero para otra gente es como a la madre. Para otra gente puede ser muchísimo. Pero, ¿sabes? Mi abuela vive en un rancho donde su casa, la neta, pues, no voy a decir que viviendo lo peor, pero su casa es humilde. Sí. Y te lo juro que yo puedo vivir más a gusto allá con ella que en una casa llena de lujos. Ajá. O sea, te imaginas dormir a gusto las tejas, o sea, es como, no sé cómo se le llama, es una teja que se escucha la lluvia, no es de, no es de, no es lámina, es otra cosa. Ajá. A gusto, un cafecito, lo que caiga. No cualquiera. No posible. A gusto, literalmente, o sea, y aquí en Culiacanta levantas y la misma rutina de siempre, a bañarte, cambiarte, bajar y ya. Hablando de la rutina, ¿cuál es tu rutina diaria? Mi rutina diaria. Normalmente. Normal. Pues ahorita en vacaciones es de que me levanto un día, 11, si tengo vueltas a buena mañana y a veces que, pues, tengo una que otra comida familiar o así, pero pues ya en tiempo de escuela me levanto a las 6 de la mañana, me cambio, todo, me lavo mis lentes, todo, 6 y media me voy a la escuela, llego 6.40, 6.50, salgo a las 2, llego a mi casa, como, hago tarea y me vuelvo a bañar otra vez a la madre y otra vez a dormir el siguiente domingo. Ajá. Y es que si tengo una cosa de salida o de que me voy a la isla y eso, pero es súper raro. ¿Pero te gusta mucho salir o no? Sí. Sí. Soy muy vaga. Si eres vaga. Es muy cierto. No me sacan de la calle y mi mamá me dice, no, tú no sales de la calle, yo, disculpa. Por ejemplo, en internet, ¿qué tipo de contenido consumes? ¿Qué te gusta ver? Me gusta ver mucho podcast, ¿sabes? Es que garro cura. Hace rato estaba viendo el del padrinito con el os. Antes está chilo. O sea, me gusta mucho podcast. No es como que diga, ay, voy a ver este personal porque me gustó. O también, sabes que miro dominguero por los carros y eso. Y pues. ¿Tienes algún youtuber favorito o no? O X. ¿Y youtuber favorito? O creador de contenido en general. Pues no favorito, pero al que sí miro mucho así, machine machine, es dominguero. O sea, es el que miro así de que diario puede durar. O sea, me dio COVID, porque me dio COVID como dos veces. Ah, chingados dos veces. Duré un montón encerrada viendo el dominguero ahí todos los días. ¿Te gustaría ser youtuber o no? Pues fíjate, tengo un canal, pero. Ah, sí, ¿te vas a ver? hombre, no sé, me avergonzado. Como que algo me dice, no lo hagas. Y otro me dice, sí, hazlo. Es que si te has dado cuenta que en Culiacán cada vez salen más youtubers y más youtubers y más youtubers. Y cuando no sale un cantante sale otro. Ajá, o sea, antes, pero lo de la cantada ya tiene tiempo que, o sea, aquí en Culiacán se dan muchos grupos, muchos cantantes, algunos pegan, algunos no. Pero de un tiempo para acá YouTube se volvió, o sea, yo recuerdo porque yo soy, no sé si de los, el primero o de los primeros que empezó a hacer YouTube en Culiacán. Y en el momento cuando yo lo hacía, era, era de vergüenza, pues era esa madre, era ese pinche ridículo que quiere, pues. Y ahorita ya es como, oh, yo quiero, cambió. Es más normal, pues. Sí, no, y hay gente que ya lo desea, aunque ni siquiera necesite fama o dinero, pues la gente ya quiere ser youtuber aquí en Culiacán, que es algo que aquí en Culiacán antes era muy raro, o sea, la neta. Sí, o sea, por ejemplo, yo sé que tengo mucho contenido porque he platicado, por ejemplo, con Susan, no sé si lo has visto, con Dominguero, la niña millonaria. Pues hablo con ella, sí, es amiga. y me ha dicho, pues, ah, me dijo, ¿quién es contenido? Me dijo, solamente te falta, no es la seguridad porque si tú es seguro de lo que hago, pero te falta como dejar la vergüenza por un lado y hacerlo, pues, porque, por ejemplo, de contenido tengo muchísimo poder a los ranchos, de que, ah, en este rancho hicimos esto, el otro. sí, pues, es que no tienes, no has tenido una vida típica, o sea, es lo que volvemos a lo mismo, o sea, y la gente es morbosa, y la gente es morbosa y mi totera, o sea. Todos, el que diga que no, es porque de plano, pero, hasta yo. O sea, por ejemplo, el caso de, de Marquitos Toys, a mí se me hizo bien extraordinario, porque, la, el lifestyle culichi siempre ha existido, desde siempre, las rutas, los carros, la, la, todo. Todo. Él lo que hizo fue mostrárselo a la gente, ¿sabes? O sea, antes quizá era muy local y de repente se volvió como que, no mames, la ruta, los racers, y que una vida de un culichi como es, y la gente siempre ha tenido mucho morbo por la vida del culichi, del, del, del lifestyle sinaloense, culichi. Marquitos llegó y se los mostró a todo mundo y por eso tuvo, o sea, hizo algo que no habían hecho, ¿sabes? Entonces, de repente empezaron a salir mucha gente que decía algo similar y ya no les pegó tanto, pero siempre el hacer algo que la gente desea y nadie lo está mostrando, sí pega. Jala. Entonces, por ejemplo, en un video de dominguero, así es la vida de un culichi. Ajá. Y ponen a Marquitos de que en rutas, carros y eso. Marquitos solamente sacó como a enseñar lo que, porque no todos, desafortunadamente, no todos tienen la posibilidad de tener. para comprar esos juguetes no está barato. No está barato, ¿verdad? Y qué bueno que le va bien. Saludos. ¿A ti te gusta el lifestyle culicho o no tanto? O sea, si eres como de rutas y fiestas con banda. Sí me gustan, ¿sabes? Sí. Pero no soy de que mucha gente piensa de que, por ejemplo, me baso más en la gente para aclarar dudas porque no, hombre. De que me la paso de fiesta en fiesta, que traigo un carro lujoso, que traigo este carro, que traigo el otro y así. No. No. Salvo pocas fiestas, traigo un carro normal. No es como que, ay, trae un Mercedes. No. O sea, para mí es un carro normal. Traes un Zuru. Un Zurito. Un Zuru tuneado. De las fotos que existen de tu papá en internet, ¿hay alguna en la que salgas tú o no? Sí. Más que está la cara tapada de Chucky que la tengo en el ser, mira. A ver. Me la busco. Supongo que está, ¿cuántos años tendrías en esa foto? Que algunos seis años, siete. Normalmente me tapan la cara por, antes de que me diera tipo a conocer en las redes, pues por privacidad, como quien dice. Ajá, sí. Pero ya, pues ahorita ya no me tapo la cara. Por ejemplo, ahí está esa. Ok. Ahí estaba más chiquita y tenía que comer algunos cinco años. Bueno, estaba más. Y esa foto existe en internet con tu cara tapada, pues. Sí. Estaba más chiquita porque tenía no tener el chido entre el brazo, entonces tenía como algunos dos, tres años. Tres, ajá. Está ahí donde estaba más chiquita, más bebé. Ok. Y esas, pues algunas la agarran de mi Insta, pero esta sí. Yo la agarré de internet ahí, pues. Pero esa sí la he visto muchas veces en páginas y en muchos lados, ¿sabes? Eso, 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 ¿dónde? Esa última foto. Es un... Te la pregunto porque ya a lo mejor ahí te acuerdas. ¿Dónde estabas? Es en un rancho. ¿Era una fiesta o algo así? No, estábamos en un racer, en un rancho. No eran muchos racers mi papá, pero sí tenía uno que otro. Pero fue una foto de que estábamos en mi familia y estábamos en la foto y yo como que... Y mi papá como que... Y mi mamá pues nomás. ¿Algo de lo más caro que te haya regalado tu papá que tú recuerdes? ¿Un caballo? Fíjate que nadie me prometió un caballo y nunca llegó. Nunca llegó ese caballo. ¿Qué más? ¿Un racer? No, el racer me lo dieron después. O sea, que si te regalaron un racer. Un mini, no un chiquito. Pero no, pero... ¿Chiquito como de bebé o qué? No, un racer de esos... Ya bien, pues. Bien, pero no de una altura pues para una ruta y eso, pues era un racer así, tranquilo. ¿Un Rolex? No, este cartel me lo dio mi mamá. Bueno, era de mi mamá pues ella me lo regaló a mí. No sé, de chiquito traía un semanario así de oro en este brazo. Pero no sé si fue lo de mi papá o mi mamá. Pero sería más caro el racer, ¿no? O el semanario. Pero el racer me lo dio mi hermana. Ah, ok. Un regalo de mis hermanos ya tenía que como algunos nueve años. O sea, ya mi papá ya había fiecido pues. Ok. Y me lo dieron y pues ya lo sé un poquito de tiempo. Ya no cabía en él. Y después de un tiempo ya literalmente andaba así arriba del racer andaba en cuclillas casi. ¿Algún consejo ahora hablando de valor sentimental, ¿algún consejo muy valioso que te haya dado tu papá que tú recuerdes? La humildad. La humildad. Nadie, nada más que nadie, todos somos iguales. Tengas lo que tengas y si tienes para compartir hazlo. De que, por ejemplo, si yo tengo una torta y yo te miro que no tienes la persona en mitad y te doy. no es como que hay muerta de hambre, nada más. ¿Y si o sea, ese consejo si lo sigues al pie? O sea, si lo haces normalmente. Sí, por ejemplo, el niño fuimos a regalar juguetes o es que voy a comer así y me sobra comida y la pido para llevar y se la doy así a la gente. No es como que me voy a poner a grabar todo porque pues esas cosas, yo siento yo. Pues es imposible ayudar a todo el mundo. A todo el mundo, de verdad, pero lo que se hace pues lo que se puede y por ejemplo no es como que me voy a poner a grabar todo porque mucha gente pues ya sabes que lo hace por visas y eso. ¿Y tu papá era así? O sea, tu papá también era muy de ayudar a la gente. ¿Y la gente sí le pedía mucha ayuda o que tú recuerdas o no? Pues nunca me tocó ver a mi papá que le dijeran ay oiga, déme trabajo esto. Nunca. O sea, no sé si era el mejor trabajo que cargaba pues. Pero por ejemplo, ¿nunca supiste que tu papá haya construido algo, una escuela, una iglesia, una cartera? Pues en... ¿Por ayudar a una comunidad o algo así? Pues en la Islama está una iglesia pero la construyó mi tío Javier, no sé si la construyeran entre los dos. Hablando de tu tío Javier, mencionaste que no lo conocías, ¿verdad? No, ahí lo agarraron seis días o siete después de que naciste. Sí. Y hasta la fecha no te ha tocado conocerlo. No, desafortunadamente no. Y mencionas que tienes ganas de conocerlo, o sea, que si te gustaría conocerlo. Sí, porque siento que alguien le platicaría cómo era mi papá de chiquito, o sea, yo quiero saber cómo era de chiquito, o sea, me intriga saber cómo era que, si era imperativo, si era, no sé, cómo era chiquito pues su forma de ser. Porque cuando tu papá falleció, ¿tú cuántos años tenías? Ocho años. Ocho años. Ocho años. ¿cómo llega a tu vida esa noticia o cómo te enteras? Estábamos en el rancho, entonces está mi casa y está la de mis sobrinos. Yo estaba jugando con una maquinita porque ellos tenían dos maquinitas en su cuarto. Estábamos jugando maquinitas y ese rollo y llega mi hermano con los ojos llorosos y yo como, ¿de qué? Le dije, ¿tienes gripa o algo? Sí me dijo, tengo gripa, que no sé qué. Bueno, así quedó. A mis sobrinos los llevaron para el cuarto con su mamá y me llevaron para mi casa. Al llegar, yo estaba sentada entonces yo miraba como mi mamá se lía con ropa y mi abuela estaba llorando y mi mamá con los ojos llorosos y mi hermano también. Entonces, dije yo, ¿qué está pasando? Entonces ya en el carro me dijo, bueno, pues es que tu papá se fue a visitar a tu hermano. O sea, te lo practicó de esa manera, pues como que había ido al cielo. se fue a visitar con tu hermano, lo fue a visitar porque lo extrañaba y así. Entonces dije yo, ¿cómo? Ya está muerto. Si mi hermano ya está muriendo, pues él también. Entonces fue como, dije, madre esa. Me quedé sin miedo. ¿Pero no soltaste el llanto en ese momento? No, fue de 500 de 10 minutos. ¿O quedaste en shock? Fue como, me quedé así y después solté el llanto y después llegamos a la funeraria y eso y todavía no lo entregaron. Estuvimos como un día en la casa de mi abuela y después no lo entregaron y fuimos para la funeraria y a mi mamá me dijo, no, pues despídete tu papá porque no sé qué. Entonces yo, muchas personas no lo hacen porque dicen, ay, pues está ruido, va a despertar y yo, no, le dije, si está bien, me despido de él. Le di un beso, un abrazo, le dije que lo querían mucho y que de pronto lo miraba y ya, solo lo último que recuerdo de él. Ya pues le dejaron sabritas y eso en la caja. ¿Sabritas? Sí. ¿Le gustaban mucho las sabritas? Ajá, era fan de los dulces. Y también decías que los gansitos, ¿no? Algo así. Sí, su dulce favorito son los gansitos y por dos. A mí también me encantan los gansitos. Los gansitos, tu, bueno, no sé si llamarlo dulce, favorito. Sí, dulce, no sé, favorito. En el que lo traigo uno. Por ahí en el podcast con el Os mencionaste que tus 15 años fueron en Chiapas, ¿no? Algo así. Fueron en Chiapas. Y que no te acordabas que había cenado. ¿No te acuerdas todavía? Es que era una cena, la cena me escogí a mi hermana, pues no es como que yo escogiera el platillo. Lo único que me acuerdo que eran las 3 de la mañana, 4 y había tacos afuera. De Don Miguelito, por cierto. Se los a Don Miguelito. Y estaban bien buenos. ¿Pero por qué fue en Chiapas? ¿Porque ya vivían en ese momento ustedes? No, el problema fue que, pues, para que pudiera ir mi familia, sí, pues, era mejor allá, pues, ¿se me explico? O sea, podía existir mayor privacidad en ese estado. Sí. Ok. Y estaba, pues, mejor porque aquí en Culiacán, pues, cuando uno invita a otro y el colado invita a otro y se hace un cochinero. O sea, fueron específicamente a los 15 años. Sí. A eso fueron a Chiapas. Y allá, pues, nos quedamos como dos semanas más o menos y ya nos vinimos. Y la fiesta fue, ¿cómo describes la fiesta de tus 15 años? Fue muy grande. La neta fue, yo no sabía nada, yo solamente sabía cómo era el vestido. Ajá. Y entré al salón y era un camino de pura flor natural. Todo, todos, rosas de todo. Era un tipo bosque encantado, se podría decir. no, no. Había más flores que en un jardín, te lo juro. Y estuvo en un salón grande, estuvo bien bonito. y fue de que estuvo Enigma, estuvo una banda, bueno, no sé si hubo una o dos bandas y los hijos de Sinaloa. Y ya, pues, a día siguiente le seguimos, pues, en un rancho. Y no sé si estuvieron los hijos de Sinaloa igual, pero estuvo muy padre, la neta. Quedé con los 15 años, te lo juro. Ajá. ¿Y algún regalo que has recibido ahí, chingón? Por dinero. ¿Puro dinero? O 24 por dinero, 24 mil pesos por dinero. Y me dijeron en dólares y eso. Ah, pero nadie te regaló nada así de que, ah, este va, este va. No, porque los 15, por ejemplo, fueron el regalo, pues, fueron de que. O sea, la fiesta en sí era ya un. Un regalo, pues. Ajá. Y solamente con un artista, unas palabras por parte de mi hermano que falleció. Ajá. Entonces fue como que con eso tengo. No ocupo más. Y no sé si no fue como que, ay, la vamos a regalar esos zapatos. No. Todo fue, yo pedí dinero, pues, era mejor porque así podía comprarme yo lo que yo quisiera después. Y después, no, pues, le ponemos zapatos. No, no me quedaron. Y para cambiarlo se era un choco. Entonces, era mejor. El efectivo, pues, ya te compras lo que tú quieres, ya haces lo que tú quieres con el dinero. Te lo quería gastar en lo que quieras. Un antro, en ropa, comida, algo de la casa que aprovecho. Tú sabes. Háblame un poco de tu orientación sexual. No sé, como mencionas en el podcast de los, no se hace, se nace. O sea, tú tienes, desde que recuerdas, desde que tienes una memoria, sabías que tus preferencias eran hacia las mujeres. Nunca me llamó la atención ponerme un vestido, ponerme una falda, maquillarme, ponerme uñas. Jamás. Yo prefería pantalón, camisa y tenis. ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaban las niñas? O sea, ¿cómo? O sea, empezaste primero por tener gustos. Más masculinos que femeninos. Ajá. Nunca me gustaban las muñecas ni yo prefería comprarme carritos, jugar los tazos, canicas, lo que fuera, pero menos una muñeca. Y... Y cuando tienes como ese, sabes, o sea, como que siempre, y creo que la mayoría nos existe eso de, ¿por qué me gustan? O sea, yo me lo pregunté en algún momento. ¿Por qué me gustan las niñas? Yo decía. ¿Sabes? Porque primero te quieres juntar con puro niño. Bueno, en mi caso, yo me quería juntar con puro niño y de repente empecé a tener gusto por las niñas. Entonces decía, ¿por qué ahora me gusta? O sea, ¿por qué ahora me llama la atención juntarme con niñas? Pues, mira, desde siempre lo sabía, ¿sabes? No es como que algo nuevo. Y también mi familia, solamente como que me estaban esperando a que dijera. Pero, pues, yo me llevaba mucho con niñas, ¿sabes? También tenía amigos, pero era más, pero me comportaba más como un niño que como una niña y hasta la fecha. Entonces, fue como de que me gustaría ser como un niño, ¿sabes? Y no estar con un niño. O sea, yo decía, no, un niño. Nunca me gustó un niño, ¿sabes? Nunca fue como que yo dijera, ese niño me llamó la atención. Jamás. Pero, por ejemplo, ¿si te acuerdas de la primera niña que te gustó, por ejemplo? Sí. ¿Y eso qué edad tenías tú? Como 12 años, por ahí 13. ¿Y cómo fue tu experiencia? O sea, ¿cómo? Porque seguramente tú, respecto a los estándares sociales, porque recordemos, nada es normal, respecto a los estándares sociales, pues tú decías, niño con niña, niña con niña, a este le gusta a este, a este le gusta. ¿Cómo dijiste tú? Pues me vale, a mí me gusta a ella. O sea. Es que ya, te das cuenta que te gusta alguien cuando no puedes estar sin él, cuando buscas pretextos para verlo o para hablarle. Cuando eres detallista, te nace ver las cosas y cuando dices tú, esa niña no me gusta nomás pa' mi hija. Ajá. Por ejemplo, en mi caso, ya pues no, pues en otra persona hetero se le puede decir, eh, me gusta ese niño, ¿sabes? No puedo estar sin él y nada más. Bueno, en mi caso, pues es ese niño. Y yo era como de que, ¿cómo le hago para hablarle? Eh, un motivo, cualquier cosita, una tontera. ¿Era de tu escuela? Eh, sí. Ok. Una tontera, ¿sabes? Una tontera buscaba yo para hablarle. Entonces decía yo, ah, le voy a pedir un lápiz. Ey, me ofrezco un lápiz. Y él, ah, sí, tení yo. Gracias. Ya, me quedaba con el lápiz. Nunca se me volví. Parece que carretera, ¿verdad? Pero era de ella, pues dime tú. O eso es que en algún deporte, ah, quiero enseñar a jugar. Aunque no le gustaran, yo llegaba, ah, quiero enseñar a jugar fútbol. Y ella, es que no me gusta. Yo andé, te voy a gustar, pero yo te enseño. Y ahí va en Muraduch. Enseñaba a jugar fútbol y todo. Pero ahí fue como me dije, oh, no, pues nunca me llamó la atención un niño. Y sabes, intenté esa vez de que, ah, quiero intentar a ver si hacer que ese niño me llame la atención. Jamás. Nunca fue como que, siempre lo miraba como un amigo, como que, ahora es mi compa. Y ahora, no sé si todavía sigas, tienes novia todavía y ya no. Sí, todavía tengo novia. Porque me escuché en el podcast los que tenía novia, Y ya me compré un niñito. En aquel entonces, que tres, cuatro, no sé cuántos meses. Eran como cinco meses, más o menos. Ajá. Seis. ¿Cómo es tu historia con ella? Un poco, o sea, como, platícame un poquillo ahí. Sabes, mira, a ella no la conocí en persona al momento de que, para mi novia, sabes, tenemos una amiga, en común. En común. En común, entonces, en un en vivo que estaba haciendo yo con su amiga, o sea, yo no sabía la existencia de mi novia, pues, yo estaba con su amiga, de que, agarrando cura y eso. Y entró en un en vivo, así, de que entró en película, contéstame, que no sé qué, y yo dije, a la bestia, me cayó bien esa niña, sabes, buen rollo, que no sé qué. Y ya, pues, me siguió, la seguí, y ya, pues, empezamos a hablar por unos días, y ya me aplico la típica, siempre caí. Pásame tu, no me gusta hablar por Insta, casi, pásame tu número, casi no contestó algo así, y me puso, y ahora, pues, ahí te vas, tal, tal y tal. Y ya, después empezamos a hablar por WhatsApp. Primero, o sea, del odio, no hace el amor, está comprobado, porque me caía mal, y yo le caía mal a ella, ¿sabes? Sí. Y, o sea, no me caía mal de que a odiarla, ¿sabes? Era como que decía yo, ah, qué mamona, ¿por qué me contesta así, ¿sabes? Y ella me decía, no, pues, este me cae mal, porque me contesta acá también, cada año, y siempre me habla de una persona, y así. Entonces, al tiempo, ella, pues, me dijo, no, pues, me llama la atención, y yo, como que, no, pues, yo también, me llama la atención de mi hijo, ¿sabes qué? Y después, y platicar, que no sé, entonces ya hablamos, y eso pasó, un mes después de conocernos, a los dos días después de que me dijo, pues, hizo mi novia, y la conocí en persona hasta el mes. Hasta después del mes. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque sus papás no sabían en ese entonces, y no la dejaban salir mucho. O sea, sus papás no sabían que ella tenía sus preferencias. Sí. Ok. Exacto. Entonces, no era como que yo le iba a obligar a decirles, porque entonces yo le decía, no, pues, cuando tú te sientas segura, y lista de serlo, hazlo. Porque yo también si duré el rato, donde se le di mamá. Y estuvo bien zarra como le dije a mi mamá. Sí, contaste algo como que te preguntaron, ¿no? Me preguntó, y vinimos en el carro, y me quedé dormida, y llegamos, y ya, pues, ya. Pero seguramente tu familia, como tú dices, estaban esperando, o sea, sabían como que. Ya sabían, pues, nada más era que de llegar a yo decirles, no, pues, me gusta la mujer. Nada más. No era como que iba a ser algo nuevo, una noticia impactante, no. Y en ese tema, ¿nunca has tenido como complicaciones? O sea, ¿nunca te has sentido rechazada? ¿Te has sentido como con gay, con burla, con, no sé, ¿no? No, hace una vez me saqué de onda, porque mi novia, pues, me dice, en vez de decirme novia, me dice novio, ¿sabes? Se refiere a mí como niño. Y mi novia, y subió un TikTok, le dice a mi novia la pregunta, no sé qué, que es novia, que no sé qué, y empezaron a decir un montón de cosas, y fue cuando yo, la neta sí me enojé, porque, pues, dije yo, ya había quedado claro en un podcast públicamente, porque no lo escuchan. Grabé la parte de ese video, la subí, y les puse un comentario, no, pues, mi novia se refiere a sí, la persona que gusta hablarme como niño o niño, no me afecta, para mí, él o ella es lo mismo. Si me quieren decir, ella, o como quieran, ustedes saben, yo respete su decisión, pero, no me enoja, ¿sabes? Misa que dice, ay, es niña, niña, la vamos así, estamos con un tupedo, y me sale como niña, no me enoja, nada. Sí, porque, tú sabes que físicamente eres niña, pero, con distintas preferencias, nada más. Mi personalidad, como que dice eso. Es como hay gente que es bi, o sea, que está de dos, o hasta de tres, puede ser, quién sabe, y cuatro, cinco, ya no se sabe. Ya no se sabe. Pero, por ejemplo, no me afecta que me diga, que me diga, ay, él o ella, no, es lo mismo. ¿Tú quisiste, o buscaste de alguna manera ser pública? Porque ya eres una persona muy pública. ¿Lo buscaste? ¿Lo querías? ¿No lo querías? En chiquita, a veces es así yo, ¿te imaginas llegar a tener muchos seguidores, y que la gente te conozca, que te piden fotos? O sea, mucha gente sabe de ti ya, en este momento. Y yo como que, y ya después decía yo, no. O sea, te lo pregunto porque, muchas veces, en ese ámbito, pues, se prefiere guardar la privacidad, reservarse el hecho de que la gente te conozca, sepa de ti, conozca tu cara. Entonces, no sé si tuviste como ese proceso de decir, ¿será bueno hacer esto? O sea, ¿será bueno ser una persona pública? Pues, lo agarré por el lado, bueno, ¿sabes? Porque, mira, o la mamá de una amiga, pues, la que está ahí abajo, la que me acompañó, va a abrir un gimnasio. Entonces, yo le voy a hacer el favor de subirlo, etiquetarlo. Entonces, con, se podría decir, mi fama, se podría decir, todavía no me considero una persona famosa, pero sí la vamos a poner. ¿Tu popularidad? Mi popularidad, ayudo a los demás. Entonces, yo le puse el favor de ahí, ¿no? Pues, de que sigan en el INTA, este, GYM, vayan inscribanse y todo ese rollo. Entonces, es hacer el favor, pues, con mi popularidad, ayudo a los demás. Pero tú vamos por ese lado, pues. Sí. Pero en este momento, ¿ya no le ves un problema que la gente sepa y conozca tu cara? O sea, ya no le ves como... Te lo menciono porque ya ves que en las fotos que dices, pues, te tapaban la cara que por tu privacidad y lo que sea. Ah, pero pues eso era ya, antes. Ajá. Ahora tú no ves como un problema que, ah, la gente sabe de mí, sabe quién sabe. Ya si suben una página, una foto mía de páginas de farándolas, pues ya, suben lo mismo, ya. Me conocen 138 mil personas. Ajá. O hasta más, no sé. Pues ya, que tiene que lo suban. Y me miren en otra página que no será mía. Ajá. Pero pues, no me afecta, ¿sabes? Al principio sí me quedaba, dice yo, pues, no sé, que miran así, ¿sabes? Pero después dije, pues ya, ni modo, Alondra, me gustaría cerrar con un tema que a mucha gente le llama mucho la atención. La gente se ha dado cuenta por videos en internet que en un panteón específico de aquí de Culiacán, que es el panteón Jardines de Lumaya, pues están muchos personajes del narcotráfico. Tu papá está en ese panteón, tengo entendido. Sí. Y a la gente le llama mucho la atención las capillas, que hay muchas que pueden llegar a valer más que una casa, pues. Ah, no sé. Comprobado, como quien dice. La de tu papá, no sé si la llegué a ver alguna vez, pero ¿cómo es? No, no, no. Igual, seguramente hay fotos, ¿verdad? Sí. Igual aquí la ponemos, pero ¿me la puedes describir? Es una capilla de dos pisos, cuenta con dos aires, una sala en la parte de arriba. ¿Sala? Sí. Pues las ventanas y tanto las puertas como las ventanas están blindadas, por fuera es de pura cantera y por dentro del piso que tiene, ya está descontinuado, pues ya no hay. O sea, ya no están... En el mercado, como quien dice, pero ya pasó, no de moda, como quien dice, pero ya... ¿Pero de qué es? ¿De mármol o de mármol? Mármol. Y lo que son, tiene tapiz en la parte de atrás, esto en la foto a mi papá le hemos cambiado dos veces, y él tiene espejos, pero están como tipo quebrados, o sea, está como quebrado por el espejo y están pegados cuadro por cuadrito, pero es tropeado la capilla. O sea, está muy perra. Sí. Y eso, ¿quién decidió hacerla así? Pues al principio la capilla estaba que la foto de mi hermano y tapiz y eso, pero ya después mi hermana, mi hermana le gustó mucho la decoración, y ella decidió meter los virus así, ponerle tapiz este, cambiarle esto y lo otro. Ajá. Y afuera que decoró. Y por ejemplo, ahí hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué tienen aire? Que no sé qué, si duerme la gente ahí, o sea, si se puede llegar a quedar la gente a dormir ahí. Pues, lo que quiera casa en la sala, porque queda ahí arriba, porque cama no hay. Pero, se ponen los aires por el hecho de que, como son capillas grandes y son cerradas, hace mucho calor cuando se cierren las puertas, y hay muchos moscos, entonces no se puede tener la puerta abierta, y se prende el aire, pues para estar a gusto, esté fresco, y eso es que lo aprenden por el tema de las flores, para que duren más. Ok. ¿Y qué tanto visitas a tu papá ahí en la capilla? A veces, parece que voy cada semana a dejar una voladora, porque le compré una voladora, le dura una semana exacta, y se la voy y se la estoy cambiando. O sea, que si va seguido. Sí. ¿Y tú conoces más o menos el valor que puede llegar a tener una capilla con tu papá, o desconoces? No, desconozco, la verdad no. Porque el precio está en dólares, pues no sabré decirte. Pues ahí está amigos, este, seguramente a muchos, les llama mucho la atención estas capillas, que son, pues realmente, literalmente de lujo, y pues aquí está una persona que seguramente la conoce demasiado bien. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este podcast, si fue así, ya saben, denle duro a ese botón de like, suscríbanse al canal, y sin más ni más me despido, ya saben que yo soy Watsy, y soy Alonso Torres, y esto fue Entre Compas, vámonos, muchas gracias. Esto es Entre Compas, el podcast, el podcast, el podcast, jajajaja, jajaja, 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 Gracias.